hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo para los que no me conocen soy Néstor Iván fundador del equipo The Banfins durante el día de hoy le vamos a mostrar un detrás de cámara de shooting de maternidad que le estamos realizando a Jeria hola hoy estamos mostrando la segunda parte para cuando suba este vídeo pues ya veremos la primera parte y así entenderán un poco de cómo funciona esto también aprovecho para decirte que si no estás suscrito al canal te puedes suscribir aquí abajo y si le das a la campanita te enteras de todo y todas las semanas hay contenido nuevo pues todo eso lo veremos después de que Jeria de la intro y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.